Hola queridos amigos, querida familia, amigos de Facebook, de ahí fuera, del trabajo, con este vídeo quiero desearos todo lo mejor, todo mi cariño, que bueno en todo el año sabéis que cada uno anda a su vida, no nos hablamos apenas, no nos expresamos el afecto y en estos días de navidad, pues bueno, son propicios para poderlo hacer y os grabo este pequeño vídeo a todos vosotros para deciros que os quiero, no os nombro uno por uno porque sois muchos y ahí queda mi mensaje, feliz navidad para todos y que paséis unos días estupendo con vuestra familia, que bueno, aunque comáis muchos turrones y toméis mucho cava, con moderación, que luego vienen los kilos y las indigestiones, bueno, pasadlo bien, eso, a mi salud, una copita de cava, vale, que yo también lo celebraré pensando en todos vosotros, a mi querida familia, si me estáis viendo mis primos, mis tíos, feliz navidad y un próspero 2015, que este año nuevo que viene sea vuestro gran año, que todos vuestros deseos se cumplan, que seáis muy muy felices y otro mensajito a todos aquellos que bueno, lo estéis pasando un poquito mal, bien sea por la crisis, por todo esto que está pasando, porque ahora mucha gente lo está pasando mal, que sepáis que en la vida siempre hay épocas así y que bajo ningún concepto os desaniméis, tened esperanza, porque aquí como me veis, aunque me veis aquí así con esta pinta y aquí sentada tan feliz, también lo he pasado mal, vale, y en los momentos que lo he pasado mal, pues a veces la esperanza nos falla un poco y pensamos uff, esto es todo, pero no, la luz vuelve a salir, y mi abuela alemana, Amélie, siempre me decía que cuando, bueno, un refrán alemán, que cuando no sabes por dónde seguir, siempre se enciende una lucecita al fondo, en alemán esto rima, y me quedaba siempre con eso, tened esperanza que todo se soluciona, en la vida todo lo malo es solo un camino para el bien que os va a llegar, hacedme caso, no os desesperéis y permaneced tranquilos, vale, pues lo dicho, feliz navidad y todo, todo lo mejor, un beso muy grande, os quiero un montón, y nada, ahora tras esto voy a dejar un mensajito para mis amigos y familia alemana también, que también son uces, a todos mis amigos en español, mi Y ahora una pequeña mensaje para todos mis amigos en inglés o todo el mundo, un marido marido para todos mis amigos y familiares y siempre serás feliz juntos Y ya sabes que los mejores hermosos en la vida nunca se encontrarán en un árbol de las hermosas Esos hermosos son amigos, familiares y el que te amo Y ya sabes, be happy, have a very happy life And all the best, luck, love and happiness You know, thanks for all and I love you Bye Adios a todos Adios Adios Adios